Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de MXGP 2021, concretamente la edición de Playstation 5 que es la que he podido probar gracias a una copia que me envió la gente de MyStone, así que nada, vamos a destripar el juego y os cuento que tal me ha parecido. Y bien, lo primero y antes de empezar, comentaros que tendréis este juego disponible en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, tanto S como X, y también lo podéis disfrutar en Steam, la plataforma por excelencia de PC, así que la verdad es que tenemos muchas opciones donde elegir jugar este nuevo MXGP 2021. Para hacer este análisis le he metido al juego 45 horas y además me he sacado el trofeo platino, por lo tanto, creo que tengo ya bastante tiempo jugado para poder realizar un buen análisis de este juego de motocross. En cuanto al contenido, este nuevo juego de MXGP trae un montón de modos de juego, trae el mítico modo trayectoria y dentro de este modo podemos encontrar diferentes retos, objetivos, también trae un 1 vs 1, durante cada temporada ciertos pilotos nos ofrecerán competir en 1 vs 1 y la verdad es que aporta bastante a este modo trayectoria. También podemos encontrar todos los grandes premios del campeonato oficial, las 12 carreras, más 4 carreras legendarias que os estaré poniendo en pantalla extra por si queremos jugar aparte. También trae el mítico modo contarreloj y el modo playground, que ya pues hace unos años que está metido en la franquicia y es como un semimundo abierto donde podemos encontrar diferentes cosas que hacer, podemos hacer pues rutas para que las hagan otros jugadores en el modo multijugador y bueno, podemos explorar y la verdad es que está bastante, bastante divertido y hay ciertas zonas que molan muchísimo pues echarles un vistazo porque son súper divertidas. También está el modo multijugador pero comentaros que no he podido probar este modo porque bueno, aparte de que no suelo jugarlo tampoco hace falta para sacarse el platino y bueno, no he podido disfrutar ni testear que tal va pero comentaros que pues podéis obviamente competir contra otros jugadores en este modo. Tenemos también el editor de pistas donde sí que he estado probando pues ciertas cosas, podemos hacer diferentes circuitos en diferentes ambientes y también obviamente podemos pues probar las pistas que han creado otros jugadores y luego tenemos el modo fotografía, el modo foto clásico, la verdad es bastante sencillo, no es nada del otro mundo pero sí que es cierto que podemos hacer unas fotazas increíbles con diferentes filtros la verdad es que si le metemos un poco de originalidad se pueden hacer cosas impresionantes que os las estaré poniendo ahora mismo en pantalla pues ciertas capturas que he conseguido realizar y bueno, que la verdad es que creo que me han quedado espectaculares así que nada, podéis juguzgar por vosotros mismos. en cuanto a pilotos y licencias podemos encontrar todos los pilotos oficiales de MXGP y MXGP2 aunque sí que es cierto que en todo momento llevan el casco puesto por lo tanto no les podemos ver la cara como sí que podemos hacer por ejemplo en MotoGP la otra franquicia por excelencia de Milestone aún así la verdad en cuanto a licencias está muy muy bien tenemos un montón de patrocinadores en el modo trayectoria y un montón de marcas de motos como pueden ser las típicas KTM, Yamaha, Kawasaki, etc. la verdad que en temas de personalización podemos hacer cosas totalmente increíbles que os estaré mostrando a continuación también tenemos motos a 2 y 4 tiempos por lo tanto no nos vamos a quedar cortos en ese aspecto y bueno en mi opinión personal esta moto me parece la mejor del juego una KTM dorada con todas las estadísticas al máximo una auténtica locura para poder ganar en la dificultad realista que es súper complicada dejando ahora un poquito aparte el tema contenido me voy a centrar en el tema técnico, en el tema gráfico como os decía al principio yo estoy analizando la versión de Playstation 5 que es la que he podido probar por lo tanto las versiones de antigua generación no se ven reflejadas en este apartado bien, antes que nada en cuanto al apartado técnico en Playstation 5 el juego funciona a 4K de resolución y 60 FPS estables en ningún momento he notado caídas en ningún momento se me ha crasheado el juego por lo tanto en Playstation 5 a mi me ha funcionado de una auténtica maravilla así que un 10 en este apartado a Milestone en cuanto al tema texturas, iluminación la verdad es que cumple bastante bien le pregunté a Milestone pues el motor gráfico con el cual estaba hecho el juego y me confirmaron que al igual que MotoGP este juego está hecho con un Unreal Engine 4 que es un motor de Epic de la hostia súper bueno y que bueno en cuanto a resultados podéis ver que iluminación, texturas es una auténtica pasada la verdad no tengo nada que reprochar por Milestone en este aspecto y además teniendo en cuenta que es un juego multigeneracional por lo tanto a veces pues si que se ve arrastrado un poco por la antigua generación pero en este aspecto la verdad es que cumple con creces en el tema técnico obviamente no es una revolución no es un juego técnicamente de 10 pero está realmente bien bien, en el tema texturas si que he notado alguna cosilla rara por ejemplo cuando hay lluvia a veces hace una sensación muy rara como que carga la lluvia como un poco de popping es un efecto un poco raro la verdad no sé si está hecho a propósito o qué pero bueno quería simplemente comentarlo y también un pequeño punto negativo que no me ha gustado son ciertas animaciones hay animaciones que están pues scripteadas al máximo y se ven un poco raro por ejemplo cuando un piloto pues cae mal en un bache la verdad es que la animación que tiene es un poco rara y no me ha llegado a convencer es uno de los pequeños aspectos negativos que le pondría a mejorar en un futuro a Maestro en el tema pues de las animaciones si que es cierto que hay otras que están bien que por ejemplo cuando hay contacto entre dos pilotos pues uno levanta la mano quejándose esas animaciones si que están bien pero hay otras pues que le ves una alguna carencia que otra por lo tanto a ver si podemos mejorar en un futuro las animaciones bien el tema jugabilidad pues el de toda la vida bastante sencillo también depende mucho de la dificultad en la cual juguemos en la máxima dificultad si que es cierto que si te pones primero y consigues aguantar bien es difícil que te pasen pero el momento en el que te pase alguna moto en la máxima dificultad va a ser casi imposible alcanzarla porque te lleven un ritmazo totalmente pues impresionante además el tema de jugar con el peso del piloto pues hace que sea muy divertido intentar evitar siempre a toda costa la caída saber cuando arriesgar la verdad es que es un juego muy divertido y bastante fácil para empezar a lo mejor para dominar si que tienes que meterle más tiempo pero para pasártelo bien tampoco hace falta tener muchos conocimientos acerca de como funciona pues el juego otro punto importante y más en esta generación actual de Playstation 5 y Xbox Series son los tiempos de carga ya que estas nuevas consolas traen discos NVMe directamente en placa por lo tanto los tiempos de carga respecto a un disco mecánico se deben pues ver claramente y la verdad es que lo ha hecho bastante bien Milestone no son tiempos de carga de un segundo como podemos ver en juegos como Demon's Souls o Spiderman Miles Morales pero si que son tiempos de carga bastante reducidos normalmente para cargar una pista tarda entre unos 5 y 8 segundos dependiendo pues de que pista sea pero la verdad es que los tiempos de carga son muy amenos y no hay que estar esperando una minutada para poder jugar la partida y además una vez cargado el circuito el resto va totalmente fluido o sea tiempos de carga inexistentes por lo tanto un punto bastante bueno para Milestone estos tiempos de carga reducidos uno de los aspectos más difíciles de hacer bien en un videojuego es el tema de la inteligencia artificial la verdad es que Milestone en este apartado tampoco es que sea ninguna maravilla pero si que cumple como en el resto de apartados creo que es un juego bastante completo al final os diré mi conclusión en ciertos momentos donde hay que meter codo donde hay que buscar el hueco lo hacen bastante bien y excepto algún bug que me he encontrado en momentos muy puntuales en muy pocas carreras en estas 45 horas ya os digo que lo habré encontrado 4 o 5 veces muy muy poco y que además no afecta a la jugabilidad es que ciertos pilotos en ciertos momentos se quedan estancados en un sitio y les cuesta mucho sacar la moto se quedan un poco bugueados esperemos que en futuras actualizaciones corrijan este error pero bueno en el resto la verdad es que es un juego impecable y si que es cierto que excepto 2 o 3 pilotos en ciertas carreras puntuales la inteligencia artificial no suele fallar por lo tanto otro punto positivo para Milestone por último y no menos importante tenemos el tema del sonido podemos diferenciar en cada momento si estamos controlando una KTM una Kawasaki una Yamaha por el sonido que hace cada una de ellas además Milestone ha querido que cuando estemos en plena carrera nos centremos plenamente en el ruido del motor por lo tanto cuando estemos corriendo no escucharemos ninguna canción de fondo así que bueno simplemente un pequeño matiz para que lo sepáis el juego lo podéis encontrar totalmente en español y vamos en muchísimos idiomas por lo tanto no vais a tener ningún problema de comprensión en este aspecto y bien para finalizar y como siempre hago en todos mis análisis le voy a poner de nota un 8.3 creo que este juego de Milestone cumple en todos los apartados tanto técnica jugablemente en cuanto a contenido y en cuanto a sonido cumple en todos los apartados si que es cierto que no sobresale en ninguno pero que bueno si os gusta este deporte yo creo que es un juego imprescindible de por lo menos probar y si os gusta ya decidís por vosotros mismos para ser un deporte tan de nicho el juego tiene una calidad extremadamente alta y lo podemos comparar perfectamente con el contenido principal del canal que es este juego de Tour de Francia donde bueno hay muchísima ficción pero el juego sigue dejando mucho que desear y este MXGP 2021 hace muchísimas cosas bien técnicamente ya digo que es una auténtica maravilla yo en Play 5 y con los cascos Pulse 3D de Sony lo he disfrutado como un niño pequeño y simplemente os digo que si tenéis oportunidad de probarlo lo hagáis porque seguramente os vicie muchísimo no hay que ser experto en este tipo de deportes como el motocross para poder jugar y entender como funcionan sus mecánicas así que nada sin nada más que añadir espero que os haya gustado pues este análisis de MXGP 2021 decidme en los comentarios cosa parecida suscribíos si no lo estáis y nos vemos en nuestra serie de MXGP 2021 con Jorge Prado el campeonato oficial de motocross ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!